Bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a, iba a decir DriveClub, MotorStorm Apocalypse, que como sabéis dije que iba a ir alternando entre DriveClub y MotorStorm, así algunos vídeos, y nada pues, hoy vamos a dar caña creo que con el coche de rally, porque el otro día me quedé con ganas de jugar más, la verdad, y no tengo muchos coches tuneados todavía, a ver, primero voy a empezar por poner una pista, que creo que voy a poner esta, o las de mutilación, la tenía ya en la cabeza hoy y he dicho, va, voy a correr esta, las vueltas están bien, el modo carrera está bien, rivales a full y dificultad a tope, y creo que me voy a coger este, que ya lo dejé modificado, justo después de grabar el vídeo, el otro vídeo de MotorStorm que subí, dije, va, voy a dejar este coche preparado y el próximo vídeo lo grabo con este coche, y creo que dejé preparado esto, y creo que la Superbike, sí, esta Superbike, que me costó bastante desbloquearla, pero al final la desbloqueé, y es, vamos, de los mejores vehículos del juego, a mi parecer, es de los que más me gustan, pero bueno, hoy vamos a correr con el Ophus Surrunning, y pa'lante, a ver qué tal sale la cosa, a ver, ¿qué ha sido? ¿empezar a grabar? Y ha empezado a sonar el móvil, que ya sabéis cómo van las cosas, es ponerme a grabar o hacer streaming, y el móvil tiene que sonar, y como tengo un micro que se escucha hasta una mosca pasando por delante, pues, eso antes no pasaba, pero es lo que hay. El otro vídeo me gustó bastante, la verdad, y los vídeos de DriveClub, a pesar del tiempo que tiene el juego y tal, también tienen bastante apoyo, lo cual me sorprende, porque, no sé, juegos de carrera nunca he subido muchos al canal, es más, el único juego de carreras que he subido al canal son MotorStorm y DriveClub, sin ir más lejos, y supongo que Gran Turismo Sport también caerá, cuando salga, a ver, a ver, vamos a poner, vamos a poner una canción, una canción, una canción, ahí está, vamos pa'lante. Párate, porque la canción ha petado, que esto, esto pasa con mucha frecuencia, vale, ya debería estar, vamos pa'lante. No, la canción no se está oyendo, a ver, a ver si ahora va, a ver, ahora parece que sí, sí, ahora sí, vale, y, Dios. Vale, en este mapa tenemos que aprovechar que está lloviendo, para usar todo lo posible el nitro, pero también tenemos que llevar cuidado, porque el coche, a la más mínima, se nos va a ir a tomar por culo, o sea que... Y voy sexto, por alguna razón, esto lo he llevado detrás. Vale, tranquilidad que hemos empezado demasiado bien, ya lo verás. Dios, ¿te vas? Vamos cuartos, eh. Terceros, o sea, están pa' uno ahí. Joder. Lo que cuesta llevar el coche, tío, en este mapa. Es horrible, en serio. Me ha pasado por encima, tío. No, 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 tío. Lo estoy haciendo muy bien, joder. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Por qué esos respawns? Un juego de mierda. ¿Por qué me metes esos respawns tan crueles, joder? Dios, se lo ha comido, chaval. Ese respawns ha sido muy cruel, tío. Pero, ojito, que vamos bien, eh. Aún podemos ganar. Vamos, vamos, vamos. Hay que ponerse las pilas en la última vuelta. Venga. Venga. Menos mal que no he pasado por ahí. Porque me imaginaba que se iba a caer. ¡Dios! ¿Y los primeros, tío? Que ni los veo. Míralo, ahí está. Venga, que lo podemos conseguir. Por favor, que me salga un buen derrape. Por favor. ¡Vamos! ¡No, hijo de puta! ¡Dios! Nada, segundo. A ese no lo pillo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! No ha estado mal. No ha estado mal. Me ha gustado la carrera. Joder, me ha jodido el derrapil cabrón ese. ¡Qué rabia, tío! Como me han chocado ahí contra la pared. Bueno, gente. Pues por aquí se va quedando el vídeo. Un vídeo más de MotorStorm. El siguiente de MotorStorm seguramente será con la moto, como os he dicho al principio. Y nada, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado, gente. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo vídeo.